No quiero siempre decir que a Dios no quise nada Quise la canta con el mar, para que van con corredores Pero me gusta la emoción Pero tanto miedo, me equivaleciendo el suelo entre los dos La mesa y los escudos son motivados por malos, tiempos, rosas Acaso se nota, pero si un verano se ha saltado por el barrio Si amame, si amame Mi me paso, se ha conto aso, mi ricorda ver que fue el amor Me conformo con esos nervos que salvo Si te digo que aún no te olvido, no te olvides desde tu ritmo Aunque cada uno se ha saltado, si te digo que aún no te olvido, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides Cuando todo hace mal que aquí no te crea, una cualquiera Pero siempre a la noche que se extrañera, el barrio ya va a tener amor Si te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides Si te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides ¡Vamos! ¡Vamos! Soblecando, grotando, esta estrella, como era cuando yo No me falta, no me falta, no me falta, no me falta Llegar a tu otro día, lo digo que yo No soy el de ti, porque aún no te olvido No parezco, así que pida perdón No descubrí que me siento mucho más cómodo Con los besos del salón No descubrí que me siento mucho más cómodo Con los besos del salón